Ellos están pegados pero están escrachados. Ellos son los escrachados. Llegamos, pueblo de Puerto Rico, mi gente de habla hispana, mis compatriotas, papi, dominicano, papi, ¿qué está pasando, corillo? Entonces es que los hermanos dominicanos en el canal de YouTube tuyo se pasan diciendo que yo la tengo en contra de los dominicanos, que no les doy una. Espera, llájamelo, porque hoy voy a partir a uno de los míos. A partir a Carlitos Correa. Y el de aquí, el de Puerto Rico. Papi, tú no viste ayer lo que salió. Carlos Correa exige que los astros le den una extensión de contrato. Él exige. Pero con qué caras va a exigir? Si este vaso, este vaso plástico es más saludable que él. Oye, 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 de verdad que de verdad que Carlitos hay que darle una medicina para que se celebre cuando comienza a funcionar. Carlos Correa en los últimos años ha puesto récord en los playoff que nadie ha hecho. Y cuando tú haces grandes cosas en los escenarios grandes, tú tienes el derecho de exigir. Óyeme, que te paguen lo que tú vales. Y eso es lo que le está diciendo. Me entiende porque los últimos dos años él ha tenido controversia con con Houston por 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 el texto de arbitraje. Y saben y son cosas que olvídate de que si no ha tenido una temporada completa, de que si no, de que si se ha mantenido lesionado. Carlos Correa, cuando las millas cuentan, él está ahí presente y es el que ha llevado a Houston hasta abajo. Y si y si no, y si no, pregúntale a la gente que sabe de béisbol de verdad que Carlos Correa vale un montón de dinero. Bueno, este en cuanto a lo que dice Wispity, pues obviamente tiene razón. Es porque es que Carlos Correa ha tenido la oportunidad de ir a las finales, a las series mundiales y eso. Y obviamente, pues ha sacado la cara y ha puesto números para ello. Pero este no necesariamente tú vas a ser una persona que vas a pedir millones simplemente porque tú bateas en la serie mundial o en las series finales. Porque no todos llegan a las series mundiales y las series finales es como cuando te van a tomar los números tuyos, van a tomar los números tuyos de promedio de por vida. Va a ser simplemente por la temporada regular. Ok, ahora bien, vuelvo y te digo, él está en su derecho de exigir porque él ha puesto sus números y estamos en la fiebre de pedir millones. Y ahora es que tiene que pedirlo como estamos en la fiebre. Si aquel quiere esto, yo también quiero esto otro. Recuerda que esto es como los vecinos, el vecino tuyo hace un garaje, tú quieres hacer un garaje mejor que el vecino tuyo. El vecino hace un balcón, tú quieres hacer un balcón. Pues Calito Correa quiere hacer lo mismo, quiere hacer lo mismo. Oye, de que se lastima el otro, eso es otro 20 pesos. Hablando claro, yo he dicho, yo le he mandado tres o cuatro mensajes directos a Carlos Correa que su problema es su boca, su boca. Y ahora mismo alguien lo está asesorando mal. Ya exigió algo para arbitraje. Que no era arbitraje, le dieron tanto, yo no sé qué pasó, pero está ahí. Ahora está exigiendo una excepción. Bueno, si esa gente ni te quiere ir ahí, mi hermano, y te lo estoy diciendo que, ¿cómo que se llama el restaurante Boricua que yo fui para allá? ¿Alguien se acuerda del restaurante Boricua que yo fui? Yo me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre. Ese restaurante, papi, allí hay fotos de todos los Boricua, menos de Carlos Correa. Después fui a otro restaurante Boricua, había fotos de todo el mundo, menos Carlos Correa. Él quiere estar ahí obligado, él se cree que Houston es de él, papi, te va a quedar una patata por el joyo, sigue roncando. Yo no tengo nada en contra Carlos Correa, pero el que lo está asesorando es tremenda porquería. Ahora tiene yo no sé quién carajo asesorándolo, que esté roncando con arbitraje. Ahora roncando con una extensión. Ah, a lo mejor es que se quiere ir. Pero en estos días salió una noticia de que Carlos Correa y Altuve estuvieron donando unas comidas, oye, unos más de miles y miles de comidas para la ciudadanía en cuanto a lo que haya sucedido con esto del frío y la nieve. Y pues obviamente esto salió en estos días. No sé si lo estará haciendo porque quizás alguien lo ha orientado sobre lo que tú estás diciendo, posiblemente para poder limpiar su imagen de lo que obviamente aparente alegadamente, tú dices. Es que vuelvo y digo, vuelvo y digo, y yo respeto la opinión de Wipity, porque yo respeto la opinión de cada uno de ustedes. Pero el tipo no puede exigir. Por el simple hecho de que lleva los números de a lo mejor si él tiene una proyección que sus números deberían ser mejores. Y eso yo no lo discuto, pero al día de hoy una un vaso de cristal es más saludable. Que él, a él de mirarlo se lesiona. Seamos sinceros, todavía no. Él no es para Wipity, yo te escuché, yo te escuché, tú me escuchas a mí ahora. Haga silencio. Vamos, vamos a llevar las cosas como son. Un tipo que lleva seis años en grandes ligas. Seis años y es más tiempo el que pasa en la lista de lesionados. Que jugando no puede exigir. Por eso es que Houston, cada vez que viene el arbitraje, habla más de él porque se le está diciendo la verdad. El tipo se compa de mirarlo. Y él no ganó el caso de arbitraje este año. Lo que pasa es que llegó un acuerdo por un año para que. Pero tampoco le dieron lo que le estaba pidiendo. Bueno, por ejemplo, una cosa es que tú sabes que hay unos peloteros que son bien mercadeables y otros no, ¿verdad? Claro. Pues él con su boca está tratando, está tratando de ser como Trevor Bauer, mercadearse el mismo, tener una opinión. Y lo que él está haciendo es quemarse. Porque se está viendo como un nere chiquito porque desde el principio se ha visto un poco ignorante en la decisión que toma y las cosas que dice. ¿Entiendes? Pero no está nunca el mismo nivel de poderse mercadear como Trevor Bauer. Bueno, pues, pero yo le vuelvo y le digo por segundo año consecutivo. Cállate la boca y deja de estar hablando tanto, chico. Es cierto, el pico es lo que hay que hacer. Y para ver, Wippity, él podrá batear lo que él quiera batear en playoff porque en playoff es un caballo y eso yo no se lo quito. Pero para tú llegar a playoff tienes que ganar. Y este año es cuando más lo necesitan porque no tienen Springer. El equipo no se ve que vaya a dominar la división oeste como en otro año. Al menos que no veamos un Carlos Cosca saludable porque se va a tener que echar esa ofensiva encima. El emisiones favorito de los tres puertorriqueños que hay en grandes ligas, que son de los élites, el Lindor, Bajiguel. El emisiones favorito. Y si yo empiezo un equipo, yo quiero, lo quiero a él de su resto. Pero yo le pongo que hay en la boca o le sueldo los labios, una de las dos. Déjame repasarte algo importante y es que, óyeme, como dice Chochito, Carlos Correa, creo que está siendo mal asesorado en cuestiones de lo que son los negocios. Sabes, eso se deja que los agentes hablen con los dueños de grandes ligas y puedan exigir lo que él vale. Pero tú tienes que entender desde el primer día que Carlos Correa llegó a grandes ligas. Ese tipo mete palo. O sea, no es un tipo que tú digas, es un tipo que es flojo, es un tipo que mira batea esto. No, es un tipo que desde que llegó el primer día batea y da palo. Y cuando tú da palo, óyeme, si tú te mantienes saludable, la proyección de como jugador es que ese tipo saludable saca 40 bolas. Fácil. El problema que tiene Carlos Correa es que él mismo se tiró al medio defendiendo a un equipo que estaba en controversia cuando él tenía que ver a su imagen. Y eso es lo más importante para un jugador. Cuando se va a mercadear su imagen, él tiene que cuidarla y protegerla. Pero como jugador, el tipo vale los chavos porque es un tipo que batea, que hace el trabajo, oye, que trabaja fuerte para lograr lo que quiere. Él se ha lesionado, él se ha lesionado dentro del terreno de juego. Eso le pasa a cualquier jugador. Pero para mí, en el día de hoy, en el día de hoy, él vale lo que le dio Houston. Él vale 11 millones, al día de hoy, él vale 11 millones. Él no jugó una temporada completa en Grandes Ligas. Lo que tiene que hacer es callarse la boca, como ustedes dicen. Y este año, este año poner los números que él debe de poner, como dice Wippity, porque eso nadie se lo quita. Es un tremendo pelotero. Y demostrarle a esta gente, oye, te puse los números, fui saludable. Obviamente, quiero el dinero que me merezco. Ahí entonces puede hablar, como lo ha hecho otra persona. Y obviamente, como dije anteriormente, lo está haciendo por la fiebre que están pidiendo mucho dinero. Pero ponte un número, calla un poco la boca y luego exige lo que tenga que exigir. Está bien? Por eso es ahora. Ahora, mi punto de la semana pasada, que yo no creo en las proyecciones, tiene gran valor. ¿Por qué? Porque las proyecciones de Carlos Correa, desde que firmó, han sido proyecciones grandísimas. Porque él tiene el talento, yo no se lo quito. Yo no se lo quito, pero no lo ha demostrado todavía. ¿Cómo? Que no lo ha demostrado todavía con lesionarse. Una temporada completa. Espérate, espérate. Una temporada completa él no la ha jugado, seamos sinceros. Y eso para ti, a mí. Puede jugar. Claro que sí. Si él no me con 80 huevos, porque yo sería un hipócrita. Si yo critico tanto a Fernando Tati, porque no ha jugado una temporada completa. Digo que lo dejo que está bien. Y yo no soy hipócrita. Porque no ha jugado una temporada completa. Mi hermano en grandes liga todavía, porque siempre está lesionado. Lo más cierto es que es una temporada completa de novato. Ahí es donde tú no estás dando la razón. ¿Por qué? Porque no ha tenido una temporada completa. Pero cuando las millas cuentan de verdad, el tipo ha metido palo y ha hecho récord en los play-offs. Y eso es lo que tú tienes que ver. Espérate, ¿cuántos años lleva el béisbol? Como 150, 160 años, ¿verdad? Sí. Pues Carlos Correa ha roto el récord de diferentes maneras en los play-offs. El play-offs. El play-offs es el caballo. Yo no estoy diciendo que él no es caballo. Yo no estoy diciendo que él no es caballo. Pero yo que ahora mismo, si yo vengo y digo aquí, no, el tipo es tú, el tipo es todo esto, tú me vas a decir a mí. Porque te conozco, me vas a decir a mí. Ah, pero la semana pasada dijiste que porque a ti no tenía una temporada completa, no te podía juzgar. Y hoy dice que es así. Porque te conozco, eres así. El que sea así es una cosa, pero que lo digas otra. Porque eso va en su lugar. Ahora mismo eso está fuera de lugar. Pero, hablándote claro, para mí, el MVP de la Liga Nacional es Fernando Tati. Y posiblemente, si Carlos Correa tiene el año que yo espero, puede ser el MVP de las americanas. Pero yo no he dicho que no, porque él tiene unas proyecciones grandísimas. Pero todavía no ha estado saludando una temporada completa. El play-off es una bestia. Porque lo que yo he visto del play-off, Carlos Correa es una bestia en play-off. Y tú sabes que aquí lo hemos hablado. Pero todavía no ha sido una temporada completa en Grandes Ligas. Completa, completa. Que yo diga, diablo, el equipo está, es consistente. Carlos Ortiz, Carlos Ortiz. Te pregunto a ti, Carlos Ortiz, ¿qué tú prefieres? ¿Tener una serie regular? ¿Regular? ¿O tener unos play-offs históricos? Ya que tú me das la oportunidad de que estoy en una serie de play-offs históricos, yo prefiero los play-offs históricos. Tengo que llegar, pero tengo que llegar a la temporada regular. Obviamente. Porque si no tengo la oportunidad, pues entonces prefiero una temporada buenísima. Ahora mismo yo le doy a Correa 20 millones de pesos al año, por los próximos cinco años cómodos para los Yankees. Yo pienso, fíjate, yo pienso que algo que lo puede favorecer a él mucho es cambiar de posición. No, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Las indancias. Porque yo pienso, para mí, mi opinión, mi opinión, que con la altura que él tiene y todo eso, el SIDORE, el mismo caso de Alec Rodríguez, son personas altas. Yo creo que tercera base, él está menos propenso a sufrir tantas lesiones porque sabemos que él juega demasiado agresivo en el SIDORE. A mí me gusta la agresividad de él a mí me gusta, pero las lesiones van a venir o no. Eso sería otro tema, otra cosa, pero no tiene que ver lo de la posición. Mira, eso hay que investigarlo, porque él se lastima, él tendrá sus razones. Por ejemplo, Igor González. No hay nadie. Igor González, un momento dado habló que por quien comenzó a lastimarse tanto y tú sabías que era porque él tenía una condición en su espalda desde joven, que tenía la espalda como que más grande, algo tenía en la espalda, que eso fue lo que le causó luego. A lo mejor él tiene esa deficiencia. Pero vuelvo y te digo, este hombre debe de poner los números este año, esta temporada y luego exigir, porque él es un gran pelotero, decir, oye, estuve sano, saludable, puse estos números, vamos para encima, dame mis millones que yo lo quiero. Y si no, como no lo quieren en Texas y ahí no le van a dar el dinero que él quiere, que se vaya para otro lado donde le van a dar los millones que él va a querer exigir. Mira, los negocios son como el agua y el aceite que no mezclan. Escucha lo que te voy a decir. Cuando Correa está hablando de estas cosas que se supone, como tú dijiste, que se debe de callar la boca, es que le está dejando saber a Houston bueno, este va a ser mi año donde si tú no me das mi contrato de extensión, sabes que yo me voy a ir para otro equipo, voy a negociar con otro equipo. O sea, Carlos, yo estoy Carlos Echevarría, te voy a dejar saber esto para que sepa. Carlos Correa, en los 80 juegos que tú dices que jugó, que no ha terminado una temporada completa. Yo quisiera que tuviera los números que él puso en esa temporada cuando se lesionó. Él iba por un camino. Y iba en proyección a dar sobre 40 cuadrangulares. Claro que sí, pero no la jugó, pero no la jugó y no podemos partir de que iba en números, de que él iba en camino. No, 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 no. Porque como dice Carlos Ortiz aquí, el que hubiera pasado no existe. Tranquilo. Yo te voy a decir algo para que sepa esto. Carlos Correa va a firmar fuera de Houston porque Houston no le va a dar los chavos que él está pidiendo. Y esto es cierto, pero cuando él se mueva de Houston, recuerda lo que te estoy diciendo hoy. Carlos Correa va a terminar jugando tercera base. Pero lo que yo dije, no fue lo que yo dije que él tiene que moverse de posición. Me está dando la canta. Déjame explicarte algo porque a Carlos Correa lo vengo yo viendo desde que es un niño. Carlos Correa desde niño siempre jugó campo corto y jugó tercera base. Siempre. Que él domina esa posición al natural. Ese lado del infil. De ese lado del infil. Escúchate, voy a decir. Él no va a estar en Houston. Él va a firmar un contrato multianual con otro equipo que le va a dar el billete. Recuerda que te lo estoy diciendo hoy. Él va a tener una temporada grandísima porque él es un tipo que trabaja fuerte para obtener lo que quiere. Y lesionado o no, para que tú sepas esto, lesionado o no, siempre que va a una postemporada siempre pone los números y batea. y recuerda que cuando tú vas a hacer un negocio y esto lo sabe Chochito y lo sabe Carlito, a ti te van a mirar por tus números. Miren, ese tipo batea 300 en postemporada. Tiene récord de honrones, tiene carreras empujadas, récord. En la temporada regular batea 270, empuja a 80 carreras. Eso es lo que te van a analizar. Y el valor te baja si tú eres propenso a lesiones. Y el valor te baja si eres propenso a lesiones como es el caso de él. Bueno, puedo estar contigo y puedo diferir de ti porque la sencilla razón que este lanzador, por eso que se tiene que ir para otro equipo, el lanzador que los Yankees firmaron, que vino lastimado, que fue Saiyong. Obviamente le ofrecieron una cantidad buena de millones, que eso es lo que puede pasar con Carlos Correa. Pero lo que pasa es que ya se tiene que ir de ahí porque ya él ahí no lo quiere. Ahí hay una mancha que no lo está dejando a él brillar. Tú a veces cuando tú el dirigente estás perdiendo, estás perdiendo, tú lo sacas y a lo mejor no es el dirigente que es malo, es que tú lo sacas para crear una reacción para que el equipo cambie. Pues él tiene que hacer lo mismo, él tiene una mancha, él tiene algo sucio, él tiene que brillar. Obviamente en los astros él no va a brillar como él debería de estar brillando, así que Chochito, si tú lo puedes llamar, dile, hey Carlitos, díselo en inglés también porque para que para que él se vaya de los astros. Mira, y yo le deseo a Carlitos Correa que tenga una temporada buenísima y libre de lesiones porque sabemos que a lo mejor como estamos diciendo en los primeros en esos 80 juegos llevaba 20 y pico cuadrangulares y se proyectaba que iba a tener una temporada grandísima y yo le deseo una temporada así porque si no la tiene así y se vuelve a lesionar no va a conseguir el dinero que él quiere, lamentablemente.